La explosión en este departamento de Surquillo puso al descubierto la existencia de un laboratorio clandestino. La presencia de combustible en bidones encontrados en la cocina del inmueble, además de dinero y marihuana, son la clave que habría desencadenado en la muerte de Joshua Pinedo Pretel, de 30 años, quien fue encontrado en una habitación carbonizada, mientras su amigo Pablo Rivas Corrales terminó con heridas en el rostro y la mano al pretender ingresar al inmueble de la urbanización La Calera. Las primeras diligencias policiales dan cuenta de este hallazgo, lo que hace presumir que ahí elaboraban una droga sintética llamada wax, más aún luego de las declaraciones de uno de los amigos de la víctima, identificado como Patrick Alba, quien admitió que eran consumidores de marihuana, pero para fines medicinales, negando la producción de droga en el departamento. El denominado wax es una sustancia que también tiene una potencia muy similar al hachís, una potencia que puede pasar del 50, 60, 80, 90% de potencia en el cerebro. Esto, en términos clínicos, puede implicar el punto final de la salud mental de un joven. Según las Naciones Unidas, actualmente existen entre 400 y 600 nuevas drogas sintéticas. Los observadores de drogas, los expertos, dicen que cada vez más nos estamos alejando de las drogas tradicionales, las drogas naturales, entre comillas. Todas estas están siendo reemplazadas con sustancias sintéticas elaboradas clandestinamente en laboratorios. Según señala el especialista Milton Rojas de Cedro, la elaboración de estas sustancias está al alcance de todos los adolescentes y jóvenes, tomando en cuenta la globalización y el material que se encuentra fácilmente en Internet. Como ya estamos en un elemento, en una fase de globalización, no solamente del consumo de drogas, sino de la elaboración de sustancias, muchos jóvenes tal vez puedan estar intentando explorar, elaborar sus propias sustancias sintéticas en este caso. Y especulo que de repente por ahí ha habido un mal manejo de algunos insumos y esto ha generado una explosión. Lo ocurrido en el departamento 702 del edificio ubicado en la cuadra 3 de la calle Modigliani, en Surquillo, es la alerta para que los padres de familia tomen precauciones en esta temporada de vacaciones de verano, señaló el especialista.